Música Keiri, mi amor está simbolizado por esta arena Deposito mi corazón junto al tuyo para hacer que el nuestro sea uno más grande y seguro Hago un compromiso ante ti por tu bienestar Seré tu apoyo cuando te sientas débil, seré tu fuente cuando la sed te agobie Seré tu abrigo cuando el frío amanece, seré tu sombra cuando el calor se enfoque Seré sonrisa cuando el dolor te haga sufrir Seré todo aquello que el Señor permita hacer para hacerte inmensamente feliz Te amo Música 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 Música